Hola, soy Nati Consultora Natura y les voy a estar mostrando lo del ciclo 4 pero con los productos en vivo. Arrancamos. Va a estar saliendo este kit de la fragancia Pase Humor. Una fragancia aromática herbal muy linda, una de mis favoritas que son fragancias masculinas. Va a venir la versión grande de 75 mililitros y acompañada por su versión mini que es la de 25 mililitros. Lo que tiene de genial que vengan así doble es que bueno acá está la versión de 75 mililitros y esta es la de 25 que la de 25 mililitros la pueden recargar y es muy práctica para transportarla. Ven entonces la pueden recargar con su fragancia y les queda súper práctico porque éstas se aplican en la casa y éstas se la pueden llevar en cualquier bolsillo de mochila hasta en un bolsillo de una campera entra. Tiene una durabilidad de unas 6 a 8 horas dependiendo del tipo de piel que tiene cada uno. Pero es muy buena, una muy buena opción. Van a salir también las versiones minis de esta crema que es Cronos Antiseñales. Esta es la de 40 gramos, es la versión grande. Bueno van a salir las versiones mini que son de 15 gramos cada una. Van a salir las dos de día y de noche. Una muy buena opción para no gastar tanto y llevarte las dos versiones. La de día que tiene protector FPS, protector solar y la de noche también que es un poco más oleosa y ideal para la noche. Va a estar saliendo también todo lo que es la línea de maracuyá en precio de rebaja para las fanáticas de esta fragancia que huele siempre a limpio. Bueno, va a estar saliendo en precios de promoción. Va a haber una de los kits que viene el néctar de manos de 75 gramos que es la crema más grande y la versión de 40 gramos. Que la de 40 gramos dura un montón. Uno la ve que es una crema pequeña pero tiene una muy buena durabilidad. Van a venir las dos de maracuyá. Yo les muestro esta porque justo de 40 gramos de maracuyá no tengo. Esta es la de 75 y esta es la de 40. El kit va a venir conformado por las dos de maracuyá. Los jaboncitos son 6 jaboncitos de 25 gramos cada uno. Ahí se los voy a estar mostrando junto con el óleo. Un óleo corporal de 100 mililitros y la crema corporal pero esta bueno esta es la versión grande. La que va a venir es la de 250 gramos o sea por acá más o menos como para que tomen dimensión. De pitanga preta. Esta es de maracuyá. Vienen 6 unidades. 25 gramos cada uno. En las fragancias de pitanga preta y de pitanga. También va a salir el kit de frutos rojos. Estos son los jabones de todo día. Frutos rojos trae 5 unidades. 90 gramos cada uno. Y una fragancia que se siente súper intensa. O sea ustedes lo ponen en su baño cuando entren van a sentir perfumado todo el baño. Así de buen perfume tiene. Estos son los jaboncitos. Frutos rojos acompañado por la crema corporal con prebióticos que nutren. Aparte de hidratar la piel. En su versión de 400 mililitros. La versión grande. También va a salir una de mis fragancias favoritas. Aguas de natura lavanda. Dice. Que tengo esta para mostrarles violeta. Va a venir acompañado por tres jaboncitos. Los jabones son de 90 gramos cada uno. Y va a venir en los siguientes aromas. De jaboticaba, lavanda y flor de laranjeira. O sea que va a venir la fragancia. Estas son aguas de colonia. Que tiene 150 mililitros. Duran un montón. Y un detalle importante para que sepan es que no tienen válvula. La válvula se vende por separado. Ven. Tiene una durabilidad de unas 3 a 4 horas después que replicarla. Porque son de intensidad leve. Pero las fragancias son muy lindas. Ideales para el verano. Otra también que va a salir. Una de mis favoritas de luna. Porque yo no soy fanática de las fragancias chipre y todas las lunas son chipre. Es luna absoluta. Esta es la versión grande. La de 75 mililitros. Para mostrarles tengo, bueno, la versión pequeña como salía antes. Que era antes de 50 mililitros. Bueno, ustedes van a tener la versión grande. Está en precio promocional. Las fanáticas de esta fragancia aprovechen ahora. Después también va a haber una promoción en esmaltes. Para hacer un acabado más profesional. Pero tienen que ser pacientes. No, como yo me hice, me saltó todo el esmalte porque apliqué capa sobre capa y no le di el tiempo. Bueno, va a venir conformado por la base primer. Esta es la que se aplica. Es el primer paso. Igual indica el esmalte. Paso 1 y demás. Que lo que hace es dejar toda la uña lisa. El 2 se aplica en el color. Va a venir un tono rojo. El tono se llama esmalte 3D Gel Palette 730. Es un rojo. Este les muestro un modo de ejemplo. Este es el que tengo puesto. Y después va a venir acompañado por el Top Coat. Esos tres van a estar en promoción. Para tener las uñas divinas. Pero respeten los tiempos de secado que fue lo que yo no hice. Para las fanáticas de las fragancias dulces. Las que son dulces por excelencia. Son las Crisca. La que va a salir en promoción no es esta. Sino Crisca Drama. Va a venir acompañada por un jabón corporal de 125 ml de la misma fragancia. Es de intensidad alta. Las Criscas son de intensidad alta. Gran durabilidad. Y son dulces por excelencia. La Crisca Drama. Su cuerpo es de nueces caramelizadas. Así que para las fanáticas de las fragancias dulces. Esta es la mejor opción. Muy importante que va a salir el primer facial 1 FPS 40. Porque tiene protector solar. O sea, tiene una protección para la piel de 40. Entonces está buenísima. Se aplica para matificar la piel. Para que no brille. Esta no la abrí todavía. Porque estoy usando la otra. La que no es de 40. Pero está muy buena y va a salir ahora en promoción. Esto lo aplican antes de aplicar el maquillaje. Y lo que hace es darle uniformidad a la piel. Y después aplicar el maquillaje. Muy importante. Una de mis favoritos. Va a salir la leña de Herba 12. El desodorante y el jabón para manos en precio promoción. Tiene una fragancia muy particular. O sea, como... Ay, es hermosa. Como esta sí es como que huele limpio, jaboncito, recién salido del baño. Bueno, increíble. Y es un excelente antitranspirante. Así que se los recomiendo. Otra promo muy buena es la que va a estar saliendo de Illumina. Que en donde vienen... Me parece que la mejor es la que vienen los dos shampoos y las dos cremas de enjuague. Sale menos que comprando los por separado. Que tienen también su... En precio descuento. Pero si se llevan la promo de los dos shampoos y dos cremas de enjuague. Sale muchísimo menos. Así que... Ideal. Este es el que yo suelo usar. Porque me deja... Es el que mejor me deja el pelo. Se los recomiendo. Si tienen cabello seco. Illumina. El rojo. Y por último les menciono que va a volver el humor de mi vida. Es este el celeste. Va a estar viniendo con su versión mini. También de 25 mililitros. La versión grande es la de 75 mililitros de este color. Pero va a ser el... De ese color celeste. Y nada. A las fanáticas de esa fragancia. Después de mucho, mucho tiempo va a volver. Así que ni bien la tenga. Voy a estar haciendo un video al respecto. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Les dan un me gusta. Lo comparten o lo guardan. Y pasen por mi tienda. Que hay muchos productos en stock disponibles. Saludos.